La entrevista Y estando todas las especialidades odontológicas en My Braces Y contando con los mejores precios en todos los Estados Unidos Y los mejores planes de financiamiento Vas a saber que aquello que antes también era un dolor para el bolsillo Se convierte en un tremendo milagro Por eso decimos, sonríe, que la vida es bella Con My Braces, mira Estoy en Jallalía, les voy a presentar a mis dentistas, vengan Estamos en My Braces, aquí el mejor equipo de especialistas odontológicos Cuenta con recursos de avanzada tecnología para la atención de toda la familia Diseño de sonrisa 3D, los mejores implantes dentarios Ortodoncias tradicionales e invisibles Y cuanto más para nuestra salud bucal En My Braces, dolor bucal, no Dolor de bolsillo, no Porque además de tener los mejores precios Tenemos la posibilidad de financiarte de dos y hasta tres años En la 160 Jallalía Drive están mis dentistas Con My Braces, sonríe, que la vida es bella Bueno, tomen nota el número telefónico, más uno Para las recomendaciones que hagan a sus familiares en Estados Unidos Donde quiera que se encuentran Y las llamadas vengan desde el exterior 786-431-1451 Y sigan la cuenta de My Braces en Instagram My Braces Miami Miami Dental Clinic, mi centro de salud bucal en Jallalía Sonríe, que la vida es bella Recuerdo siendo yo diputado Buena parte del tiempo de investigación Lo dediqué a auscultar a dónde estaban yendo los fondos Luego que destruyeron la autonomía del Banco Central de Venezuela Y quiso Hugo Chávez Cosa que prosiguió Nicolás Maduro Pero para aquel tiempo Nicolás Maduro Era el tremendo lobista, no les digo yo Que era el canciller ¿Para dónde iba la plata? De las ventas petroleras Recuerda Jesús David Eran los tiempos en que el petróleo llegó a estar a 130 dólares el barril La mejor bonanza que haya tenido mandatario alguno La tuvo Hugo Chávez, presidente Y el canciller Nicolás Maduro en sus manos ¿Qué hicieron con esa plata? Se la robaron ¿A través de qué? De los famosos fondos Uno en específico que investigué Era el fondo chino Oiganme El fondo chino Recuerdo una vez en una actividad Alguien me criticó Dijo ¿Qué hace usted hablando del fondo chino? En vez de estar hablando aquí de los huecos Aquí en San Cristóbal Mi cariño a toda mi amada San Cristóbal ¿No? Por el fondo chino Se fueron centenares de miles de millones de dólares Que eran para ese hueco y todos los huecos Que era para infraestructura toda La educativa La infraestructura hospitalaria La infraestructura energética La luz que se va Mucha gente no comprendía Ahora se sufre Y miren por qué se sufre tanto con esos robos Acompáñame Simon Esto es un trabajo Que ha Alberto Rodríguez News publicado Y hay réplica En este caso en Carauta Digital Desde donde leo Aseguran que vinculados a desfalco del fondo chino Compraron propiedades millonarias En Estados Unidos Atención El empresario David Brigenburg En sociedad con Roberto Áñez y Juan Ramírez Nunca, nunca construyeron la obra ¿Qué tal? 400 millones de dólares No les llevo nada Brigenburg Fundó el grupo Brigenburg Capriles GBC GBC Con el que administra 500 millones de dólares De acuerdo a su página web Asimismo tiene inversiones en bienes raíces Por más de mil millones de dólares Opera en 38 países Atiende 50 mil micro, pequeñas y medianas empresas Y a más de 3 millones de usuarios al mes Actualmente está desarrollando Mil millones de dólares En proyectos hoteleros Añade en su página Mientras tanto Roberto Áñez Habría adquirido un avión privado Cessna Que tiene un valor de 8 millones de dólares Asimismo dicen que compró Una vivienda de 3,5 millones de dólares en Alabama Y estos dicen que Que los ricos que Que los oligarcas y los aristócratas que ¿Cuánto dinero le tienen a los Capos más capos de la dictadura Estos señores Brigenburg, Áñez y compañía La información Que la pueden leer en extenso En Carabota Digital Y en Alberto News también Está titulada así, amigas y amigos Vinculados al desfalco del fondo chino Compraron propiedades millonarísimas En Estados Unidos Y quien pone el cascabel al gato Nuestro invitado esta noche Por cierto va a ser Uno de esos periodistas de investigación Que ventila casos así como este Voy a dar un anticipo Ya que en la próxima parte Estaremos hablando con él El director, editor de primer informe Me refiero a mi colega periodista Casto Ocando Ha publicado recientemente Una nota informativa Según la cual Cilia Flores está agotada Pero además Cilia Flores está recibiendo Fuertes presiones Para marcar la milla Para irse El anticipo lo doy ahorita Luego hablaremos de esto Y muchas cosas más Ayer les hablé De la reina de las maletas Como el propio Casto Ocando Designó Por una investigación Que se lleva adelante Aquí en los tribunales De los Estados Unidos Cosa distinta A lo del Del C-Gate Aunque puede haber algún tipo De vinculación Me refiero A El ministro Ábalos 2020 El viaje en el que llegó Acompañada por unos muchachos Muy acomodados ¿No? Neoempresiariotes Que han hecho grandes fortunas A su propio amparo Al amparo Del C-Rodriguez Por aquel tema Que ayer les mencionaba Designó Casto Ocando La reina de las maletas Creo que es así La reina de las maletas A Del C-Rodriguez De lo cual vamos a ahondar También en detalles Al proseguir el programa Así que ustedes no se pueden mover Por de pronto Vamos a esto Vamos a esto Ahí está Silia Flores está agotada Bájale, bájale, bájale Simon Poquito a poco Poquito a poco Silita está cansada De las responsabilidades De ser una de las más altas Jerargas del régimen Encabezado por su esposo Y desde su familia Le presionan Para salir de Venezuela Son píldoras informativas Que tienen Ey, candela pura Así que Dale play ¿Cómo es eso, Casto? Que Silita Está agotada ¿Dónde ves tú a Maduro Por ejemplo Como expresidente? Tú lo ves En una finca En Varinas O en Margarita Tú lo ves En Cuba Tú lo ves En Turquía O en Dubái Pero cómo disfrutas La fortuna Es decir Las tarjetas de crédito Con lo que sí le va a comprarse El reloj famoso O la cartera de cuero Italiano ¿A nombre de quién va a estar eso? Desde hace años Ha habido un rumor Digamos constante Por lo menos De parte de la familia De Silia Flores De que ellos quieren irse Del país Ellas O sea Esta gente está agotada Estos tipos están sometidos A una gran presión diaria Para sobrevivir Tienen posibilidades De atentados Es decir Se están defendiendo Constantemente Esto y mucho más No se lo pierdan Al regreso de la pausa Estaremos hablando Con Casto Ocando En la entrevista No se muevan Porque pierden Ya venimos La entrevista